Ayer te vi, fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas, fue una clara aparición, me ha saltado el corazón, cuando te vi. Ayer, ayer te vi, después de buscarte tanto, antes de salir al sol, y pedirte que me dejes, ver tu roso en oración. Ayer te vi, te vi en un niño de la calle, sin un lugar para dormir, te vi en sus manos excedidas, pidiendo pan para vivir, te vi en sus ojos suplicantes, y en su sonrisa titular. Ayer te vi, te vi en un cuarto... A la chalaca con Ciro, bien hecho y con alegría.